En tono de sol sostenido Pensé que yo era el amor de tu vida Que me querías como te quería Y todas las promesas que decías Te creí y caí en tus mentiras Yo viví dedicándote mi vida Pues tú sí fuiste el amor de mi vida Y a pesar de lo que, todo que te entregue Ya no vas a volver But I swear it's okay Yo lo voy a resolver Y que te vaya bien Ya pronto buscaré un nuevo amor Que no sea como tú y que sea mejor Quizá un día me olvide de ti Quizá tú nunca fuiste para mí Y a pesar de lo que, todo que te entregue Ya no vas a volver But I swear it's okay Yo lo voy a resolver Y que te vaya bien Yo pronto buscaré un nuevo amor Que no sea como tú Y que sea mejor Que no sea como tú y que sea mejor Que no sea como tú y que sea mejor Que no sea como tú y que sea mejor Gracias.